Sí, señoras y señores, estamos con Tomás Rebord, ya estamos acomodados, Tomás. 10 puntos, ¿cómo estamos? Bien, acá, se ve bien, se escucha bien, y estamos para política en jogging, para los joguineros. Para los joguineros, joguineras, caos esta semana, ¿eh? Caos. Caos, absoluto, el más absoluto, caos. Estamos en plena... Está bueno el tema, ¿viste? Hoy ya había muchos joguineros, joguineras que agarraban y decían, estoy esperando el segmento para poder chamullar como corresponde el fin de semana, ¿viste? Yo creo que si esta columna tiene algo parecido a un valor social, es que no quede ni un solo joguineros, joguineras sin poder vender humo el fin de semana. Yo quiero que la gente en las previas, en los fines de semana, de joda, pueda firmar con total seguridad... No, lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura es tremendo. Viste que hoy en día hay algo muy dando vueltas, que todo es grave. No, bueno, eso es muy grave. No, esto es gravísimo. Y capaz es que un tipo... Uh, ahí está. Ahí está. Capaz es que un tipo tiene un joguineros vencido. No, no, no. No, bueno, lo que dice acá Juan Carlos es muy grave. Y Juan Carlos capaz dijo, no me gusta el Jimmy. Es eso, es eso, pero es jodido. Y aparte creo que lo estiran, creo que sea tipo, no, ¿viste lo que está pasando? Y que espera la repregunta, ¿viste? Que alguien le diga, no, pero contá, ¿qué onda que está pasando? Y creo que este espacio podemos garantizar eso. Aparte es una rosca jodida, la judicial. En general son esos temas que están como especialmente diseñados para no entenderse, ¿viste? Sí. Por ejemplo, vos me dijiste hoy. Exacto. Me preguntaste, ¿qué sabés de todo lo que pasó? Y te dije, absolutamente nada. Nada. Y me repreguntaste y me dijiste, pero lo del Consejo de la Magistratura, ¿viste algo? Y te dije, no sé qué es el Consejo de la Magistratura. Pero es así, ¿eh? Es así. O sea, si vos querés un marco general primero, tenés que hablar un poquito, un poquito de Poder Judicial. Y algunas controversias históricas que existen sobre el Poder Judicial, que son de común conocimiento, pero es, ¿cómo se eligen los jueces? ¿Quién dispone quién es juez, por ejemplo, no? Eso de que los jueces tienen, se viene un momento de total de burreza, ¿eh? Pero hay una determinada cantidad de jueces en Argentina, cuando se va uno, entra uno, eso es así. Debería. O son infinitos. No, 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 no. Vos lo que tenés es, abrí juzgados en función de fueros específicos, por ejemplo. No te digo que hay una cantidad finita, sino que por especificidad vas subiendo. Y cuando vos tenés un juzgado vacante, tenés que llenarlo. Claro. Con un nuevo juez. Ahora, cada tanto hay reformas judiciales. Comodoro Pino existió siempre, por ejemplo. La justicia federal, como concepto, fue agregando tribunales, ¿viste? Fue agregando juzgados. ¿Los juzgados son, por ejemplo, como tópicos? ¿Juzgado de qué sería? Claro. Esos son los fueros, en realidad. Esos fueros, por ejemplo. Civil y comercial, familia. Pero a su vez... Administrativo. Es buenísimo, porque vos sos abogado. Mi madre es abogada también, pero no sé nada. Pero a su vez mucha gente dice... Y Cristina pasa que se queda sin fueros. No, pero eso es otra cosa. ¿Entendés? Eso es otra cosa. Es otra cosa. Ahí vos estás usando fueros con la denominación de... Cuando vos sos un representante del legislativo, y creo que... Sí, de ejecutivo y legislativo, vos tenés fueros. Eso es un mecanismo constitucional para que, en el equilibrio de poderes que vos establecés, no puedas ser removido de tu cargo por cualquier cosa. Cualquier cosa sería una operación judicial sencilla, porque esas cosas existen. Entonces, la gente en general se indigna con la idea de fueros, porque dicen... Ah, claro. Son como... Se toman como privilegios. Bueno, es que lo indignante es cuando se toma como eso. El tema es que tiene una explicación institucional. Sí. Que es que si vos, siendo funcionario legislativo o ejecutivo, no tuvieses fueros, vos tenés una preeminencia muy grande del poder judicial. Es decir, si de verdad sos un ciudadano común ejerciendo el poder, que suena hermosa la idea, después a los fines prácticos, cualquier juez te voltea. Y después, no sé, lo comprobás en ocho años, ¿entendés? Igual las operaciones judiciales existen con fueros o sin fueros. Pero con fuero tenés como un pasito más. Si a vos te vota la gente y te elige, tenés un changüí de que no es que cualquier juez de cualquier lado agarra y te dice, no, este lo proceso, ¿viste? ¿Entendés? Y lo meto en cana o cualquier cosa. Esa es la función del fuero. Pero es una cuestión de polisemia eso. Tiene otro significado. Sí, sí, entiendo. Que lo que son la... Los otros fueros que son como los... Los tópicos. Tópicos. Tópicos, tópicos. Está perfecto, boludo. Vos lo que tenés es el sistema judicial argentino, ¿sí? Funciona desde el 99. Vamos a tratar de hacer lo más simple posible. ¿Cómo carajo elegís los jueces? No hay una respuesta unívoca a esto. No hay una forma correcta o incorrecta. ¿Quién elige los jueces? Esa es una excelente pregunta, boludo. Como cualquier cosa social, hay que ver. En Estados Unidos los jueces se votan. ¿Entre la gente? Claro. Es algo a lo cual nosotros estamos completamente desacostumbrados como idea, ¿viste? O sea, que vos veas jueces haciendo campaña. Eso, y tienen, claro, tienen perfiles de famoso, supongo también. De político. Claro, de político. O sea, por ejemplo, las discusiones de mano dura o no mano dura, o yo los voy a meter en cana, no va a salir más. Qué gran frase, los voy a meter en cana a todos. Eso se politiza completamente. Porque vos en tu campaña, o sea, viene Robert acá, que hace juicio entre amigos. Sí. Acá garpa eso. De repente decís, che, boludo. Tiene un sentido de la justicia interesante, Roberto. De repente empiezas a decirlo y decís, boludo, le da para ser juez. Hacemos campaña. Mira, en lugares del mundo, eso es perfectamente factible. Y termina, y sin ser abogado, termina siendo juez. Te votan, te votan, sos juez, hermano. ¿Qué? Yo tengo criterio. Es buenísimo. Sos abogado. Estoy. Estoy, estoy. Estoy, recontra estoy. Vos fijate que acá es otra cosa. Nosotros acá tenemos el Consejo de la Magistratura, que elige los jueces. Perfecto, ahí está. Vos tenés un organismo que elige los jueces. El Consejo que nosotros teníamos funcionando desde lo que fue la reforma en el 90, los años no son lo mío, pero creo que es 99, que es el Consejo de la Magistratura con el que veníamos funcionando, tenía un criterio no por voto popular, sino más técnico. ¿Viste? Hay una idea, hay una idea. Notables que eligen. Notables. Hay una idea de que someter cuestiones judiciales a voto popular es peligroso, porque estás librado, exactamente, estás librado a los azares de la demagogia política, la politización, ¿viste? Si me preguntás mi opinión personal, el argumento se muerde la cola. Porque después cuando elegí los representantes, es la misma. Todo es política. Te iba a decir eso. No le podés esquivar a eso. Sí es cierto que no tenés escenarios como lo de un juez diciendo, yo voy a bajarle la edad de inimputabilidad a los seis años, ¿entendés? Hice su mano. Hice su mano. Hice su mano. Hice su mano. Lo primero es segmentás un poco al Poder Judicial del acceso popular y le das, en el mejor de los casos, un alcance más serio, más institucional, ¿viste? Consejo de la Magistratura, entonces, como bien dijiste vos, son un grupo de notables. Ya jueces, jueces retirados. Tenés una representación colegiada. Tenés representantes por los jueces, representantes del Colegio de Abogados, representantes de ilustres intelectuales. ¿En serio? Y te los van nombrando, lo podés ver, ¿viste? Pero, ¿hay algún intelectual famoso que sea miembro del Consejo de la Magistratura? No, no tengo las menor ideas de los que hubo del 99 hasta ahora, pero lo interesante... ¿Pero te puede aparecer un José Pablo Feinman? Te puede, sí. No sé, pregunto. Si hace la rosca, te puede aparecer. Lo interesante es que es una rosca menos explícita, ¿entendés? No, no se mete tanto. ¿En dónde se explica la política, por ejemplo? En los votos al interior del Colegio de Abogados. Por ejemplo, el Colegio de Abogados tiene cuatro representantes, si no me equivoco, con la del 99. Ahí los partidos políticos hacen campaña, ¿eh? Claro. Entonces vos no la esquivás la política, lo que la vas teniendo es como por otros medios. La vas teniendo más solapada, ¿no? Con una lógica más institucional, qué sé yo qué carajo. ¿Qué sucede? Desde el 99 veníamos con este criterio, ¿no? Más institucional. 2013 también, aclaro, si no me equivoco, está la reforma de Cristina. Sí. Cristina quiere hacer una reforma politizante de eso, para decirlo rápido, que quiere que haya representantes elegidos, ¿no? Por voto, ampliás, reducís el número colegiado de abogados y entra gente por representación, nada, se votan en Consejo de la Magistratura, votás a quién eligen los jueces. Perdón, voy a volver. ¿Quién vota? No, no, no. Seguís votando en representación colegiada, pero ampliás. O sea, hay más gente dentro de ese grupo de notables. Sí. Y con más, o sea, la saca de un lugar de más cofradía institucional. Sí. En algún punto la politiza, la abre, la populariza. ¿Sí? Perfecto. Pero sigue siendo dentro de esos tópicos como colegio de abogados... Siguen estando. No es que gente va. Exacto. Siguen estando. Y sigue siendo un organismo de representación intermedia. No es que vos entrás y votás un juez. Claro. Sigue existiendo el Consejo de la Magistratura, pero cambia cómo se compone ese Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasa? A eso se lo judicializan a Cristina, preeminentemente los abogados, porque pasaron de cuatro representantes a dos. Reduce su poder de colegio, su poder corporativo, y dicen, no, lo vamos a judicializar. Estoy haciendo todo el raconte histórico hasta lo que pasó esta semana. Está perfecto. Me interesa, de verdad me interesa un montón así. Vos tenés... Cuando decís judicializa, ¿él le hacen juicio? Claro. Vos te presentás en tribunales, como muchas veces, viste, medidas políticas se traban judicialmente. Le presentan un amparo en función de la representación o del derecho vulnerado. Y ya ganás tiempo, un rato de tiempo. Ganás tiempo, llega un juez, el juez lo puede trabar, y ese es el fenómeno de judicialización de la política también. Que es un problema. O sea, vos tenés un esquema de poderes que se tiene que compensar, en teoría. El problema es cuando un poder le pasa muy por encima a otro. Si lo hacemos en lógica republicana, institucional, clásica. ¿Qué es lo que sucede? Esa reforma se la traban, ¿sí? Llegamos hasta la corte de hoy. La corte de hoy agarra esa reforma, dice, esta reforma es rara, es rara, y se la devuelve al Congreso. ¿La vieja? No, la de Cristina, la de 2013. Claro, bueno, pero 2013. No, sí, sí. Me hace acordar, como dijo Germán acá, película vieja, Capitán de Mar y Guerra. Yo dije, ¿cómo vieja? Estaba afuera. Dije, ¿cómo vieja? ¿Es nueva? 20 años. Dije, no. Peliculón. Cuestión, la reforma del 2013, dicen, no va... Recién ahora se deroga la del 2013. No se deroga, no se deroga, porque es un organismo judicial revisando la constitucionalidad de una ley del Congreso. Y ahí te empezás a meter en polémica porque ya hay gente que dice, esto es un atropello a la democracia. Claro. Es una ley que sale del Congreso y vos tenés un grupo de jueces que te podría repreguntar, en función de lo que dije antes, ¿quién los eligió? ¿No? Los eligieron con acuerdo del Congreso, que esto que lo otro, pero yo no voté a Rosati, por ejemplo, te puede decir alguien, ¿viste? Y agarra y dice, revisen esto, revisen esta reforma. Que vuelva al Congreso, tienen 120 días para proponer una nueva ley. El gobierno en ese plazo no hizo nada porque no puede, no puede. No hay mayoría para establecer una nueva ley. Como bien dijiste vos, la Corte se tomó su tiempo para revisar la reforma. La tira al Congreso, la picantea, ¿viste? Y dice, dale, dale, métele, 120 días. Mételo un poquito más. Mételo un poquito más. Qué gran mal. Fijate si puedes afinar la pista. Y no se puede hablar de esto sin hablar de la psicología y la espiritualidad de los personajes, como siempre, porque yo hoy quiero presentar al Bostero Rosati. El Bostero Rosati es... Rosati es miembro del Colegio de la Magistratura. Rosati es el number one del momento porque es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Perfecto. Y me podés... De vuelta, momento de total ignorancia. La Corte Suprema de la Justicia Nacional es como los más grandes de la justicia. Eligen todo. ¿Todo termina en ellos? Los más poronga de la justicia. La idea es que no termine todo en ellos porque la Corte no podría. O sea, lo complicado tendría que ir a ellos. Sí, sí, son los número uno total. Total. ¿Y eso también tienen cargos de mucho tiempo o se van...? Vitalicio, boludo. ¿Es vitalicio? Vitalicio, en teoría, mirá, en teoría vos te tenés que jubilar a no sé qué edad, pero el histórico gran juez Fait... Ese, ese es el único que conoce. Estaba en el 2001 y todo eso. El anterior number one, el number one anterior a Rosati, Fait... Estos son las cosas mágicas del poder judicial. Fait evaluó los propios criterios de jubilación. ¿De él? De él mismo, bajo criterio constitucional, y Fait dijo que la propia norma que lo hacía el jubilarse era inconstitucional. Es espectacular. Y le preguntan, pero Fait, según quién? Según yo, Fait, quien dispone el derecho y las normas. Es medio como lo de la ONU, que tienen voto, tienen el veto los mismos que... Pero hermano, y eso fue así, ¿eh? Y Fait no se fue, burió en el cargo a los Julito Grondona. Es un número uno, ¿eh? O sea, Fait dijo, esto es inconstitucional, pero ¿por qué Fait? Porque lo digo yo. O sea, ¿vos delimitás? Sí, literalmente es lo que hago, es mi función. ¿Vos no confiaste en mí toda una vida para que sea el uno? Exacto, exacto. En esa tradición jurídica se inscribe el bostero Rosati. Rosati, acá, para entender esta jugada, y como pasa siempre, se van a enojar... Con esto que voy a decir, se van a enojar de los dos lados. Porque hay bilardismo de los dos lados y hay mucho llanto de los dos lados. De los dos lados me refiero a kinerismo, junto por el cambio, para hablar mal y pronto, porque son los que juegan en este caso, ¿sí? Vos venís de una corte que está institucionalmente medio trunca. Rosati es al que Macri quiso poner por DNU. Que esto, el kinerismo viene denunciándolo, eh, Rosati entró por DNU. No entró por DNU, lo quisieron poner por DNU y después Macri dio marcha atrás y pasó por el Congreso. O sea, que Rosati, legítimamente juez de la Corte Suprema, le pese a quien le pese. ¿Qué pasa? La Corte queda, después de muertes y jubilaciones, o lo que recarajo sea, con una minoría pequeña... ¿Son nueve, no? No, en este momento son muchos menos, boludo. O sea, por eso estamos en un momento de fragilidad judicial grande. ¿Pero no se va uno entre otros? Debería, pero no tenés acuerdos para nombrarlos. Es tremendo lo que está pasando, hace ya un tiempo largo. Ah, terrible, boludo. Son como los del anillo. Son como los del anillo. Se fue y se fue... No está Fait, no está Highton de Nolasco. Tenés a Lorenzetti, tenés a Maqueda... ¿Pero no es inconstitucional seguir con los que están? Todo es inconstitucional, pero siguen ellos. O sea, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra, no sé si no son... Boludo, me hacés dudar ahora, no sé si no son literalmente tres. Porque, o sea, cuento Maqueda, Lorenzetti, Rosati... Pero para, ¿yo estoy loco si oficialmente eran nueve? Bueno, no, no. Pero estás hablando, tipo, tiempo atrás, digamos. Y de repente van quedando. Son los que quedan, the ones who remain, digamos. Muy bueno. Si no me equivoco, igual esto es inmediatamente chequeable. Porque aquello dinero mete hacia Google, digamos. Pero a fines prácticos, vos tenés una corte muy vulnerada, muy debilitada en términos de peso político. Y tenés la rosateada de la jornada, que fue que Rosati se vota a sí mismo como presidente de la corte. Ahí lo cagan a Lorenzetti. Y entonces Rosati, ya entró medio raro, llega, se vota a sí mismo. Y atención a lo que hace ahora el bostero Rosati, que quiero explicar por qué. Cuando el Congreso no reforma la ley del Colegio de la Magistratura, Rosati dice, bueno, si no la reforman, seguimos con la lógica del 99. La lógica del 99 es que el presidente de la Corte Suprema sea también presidente del Consejo de la Magistratura. Por ende, yo, Rosati, dispongo que vamos a regirnos por la norma que dice que yo, Rosati, soy también presidente de esto. No, muy bueno. ¡Vilardismo total! No, terrible, terrible, espectacular jugada. ¡Vilardismo total! Digo el bostero Rosati... Ahora, ¿cómo puede ser que dentro de las reglas no esté amparada esta lógica? Todo pelota. Todo pelota, juez. Eso te lo digo yo, ¿eh? ¿Qué te dice...? ¿Por qué te digo que hay vilardismo a los dos lados? Porque parte del quinerismo puso el grito en el cielo por esto. Agarró y dijeron golpe judicial, atentado a las instituciones, vamos a hacer una marcha. Personalmente, las marchas a la Corte Suprema son un espectáculo para que los jueces se caguen de risa. O sea, vos nombrás a alguien juez y se disfrutan, ¿entendés? Viéndote marchar. No pasa nada, boludo. No pasa nada. También es cierto, también es cierto, que cuando Rosati dice, listo, voy por la del 99, que se voten en el Colegio de Abogados quienes van a integrar el Consejo de la Magistratura, ganan las elecciones junto por el cambio, ¿eh? De los representantes. Lo cual, a su vez, para los que dicen, no, atropello institucional, qué sé yo, está Pato Bullrich sacándose foto con los candidatos, y está bien, y está bien. Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque para mí no es un golpe judicial, es un bilardismo atroz, es un bidonazo de Rosati, que por qué le digo bostero, porque es fanático de Boca mal, el presidente de la Corte Suprema. No entiendo. La gente, no tengo idea, pero es bastante joven, es de la nueva camada, joven en términos judiciales, ¿no? Sí, sí, por supuesto, como para ser papa. Es un papa. No, para ser papa es re joven. Es joven, claro. Pero es joven, es joven. Rosati es un tipo que los domingos juega a Boca y él va a la cancha con un piluso, ¿eh? Y no lo conoce nadie. Y no. Porque no sabés cómo es la cara de Rosati. Y si yo te muestro una foto de Rosati, tampoco lo conoces, ¿eh? Lo ves en la cancha agitando con un piluso y decís, mirá, este chaval. Y es Rosati, el bostero. Tiene libros escritos sobre Boca, ¿entendés? O sea, el sueño... ¿Libros de Boca? Libros de Boca. ¿Libros de Boca? Mirá, ahí está la foto de Rosati. Sí, 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 ahí está la foto de Rosati, del bostero. Es verdad, es joven para ser. Boludo, a mí me da, lo que me da gracia al bostero Rosati es que... Que el tipo claramente no quiere ni ser presidente de la Corte Suprema y presidente del colegio. Él quiere jugar en Boca, ¿entendés? O sea... Si por él fuese... Si vos querías... Quiere ocupar el cargo de Bataglia. Si vos querías neutralizarlo como amenaza política, lo mejor que podés hacer es ofrecerle ser de té de Boca, ¿entendés? Y el tipo dice, listo, me bajo de todo, olvídate. Me bajo, no, me chupa un huevo esto. Solo lo hago por frustrado, yo quería jugar en primera, ¿entendés? Es eso, es eso. Y Rosati, ¿en qué línea ideológica se ubica? Oh, esto es interesantísimo. Rosati peronista. Rosati fue ministro de Néstor, pero a Rosati lo nombra Macri. Hermoso, hermoso, el poder judicial es hermoso. El poder judicial es hermoso. Cuestión, fíjate cómo seguimos, porque hasta esto que te dije es tipo... El kinerismo está en la B, convocando a marchas, llorando. El llanto es el final de la política. Cuando vos ves un político... Como en el fútbol, también. Igual. Cuando vos ves el tuit que ya dice, no los dejaremos ir por todo, perdiste. O sea, ya no te quedó más... Vos decís que hagan algo es el último... Es el final de la política. El llanto es el final de la política. Cuando la persona ya elige, en vez de proseguir dando la pelea, agarra y se victimiza y sube un video diciendo, miren lo que están haciendo, tiraste la bandera, tiraste la toalla, viste. Y hasta ese momento era ayer, ¿eh? Ayer a las 7, el kinerismo era, bueno, convoquemos una marcha, la marcha del llanto, para denunciar el golpe de la justicia, este atropello. Yo no te niego que sea indecoroso lo de Rosati, ¿entendés? O sea, yo no te niego que es tipo, dale, te autobotás y después sumirme el consejo con una ley derogada y encima, dale. No, sí, sí. Pero es política, hermano. Es un dale, ¿entendés? Es esa. Medio como cuando en el jodete le haces saltear a uno y vuelve y te vuelve y terminaste ganando todo con un solo político. Venga, es un bidonazo. Como jugar al uno. ¿Qué es lo que pasa? Hasta ayer el kinerismo estaba en esa. ¿Qué es lo que hace? Que sorprende a todo el mundo. El kinerismo partió su banca en el Senado. El bloque del kinerismo, frente de todos, frente de todos, para ser más exacto, se partió. ¿Qué quiere decir? Se divide en dos. Lo que eran todos los senadores que respondían a Cristina, ahora son dos bloques. Entonces, lo primero que decís es que poronga pasó, ¿no? O sea, finalmente la interna se los llevó puestos, ¿entendés? O sea, que esto que lo otro. Y la realidad es que hay un poco y un poco. Porque yo no te niego que hay expresiones que quizá con el tiempo vamos a ver si estos bloques hacen cosas distintas o no. Ahora, a fines prácticos, es un contravidonazo. ¿Por qué? Porque en la reforma del 99, es decir, la que le están obligando a usar, las cámaras del Congreso ponen representantes en el Consejo por la primera minoría y por la segunda minoría. Hasta ayer, el frente de todos era primera minoría. La segunda minoría era Cambiemos. Sí, perfecto. Que estaba Luisito Juez calentando ahí, estaba en la banca así, ya se veía en el Consejo, decía, soy cordobés, hago chiste, soy yo, la voy a romper toda. Ahora, el frente de todos se divide en dos. Pero cuando vos decís se divide en dos, ¿eso cómo se da? Vos presentás un papel y decís, a partir de ahora somos dos. Literal, cada miembro, cada nueva cabeza de esos bloques le presentan a la presidenta de la Cámara, que es Cristina, porque es la vicepresidenta de la Nación, le presentan a Cristina, te informo que somos dos bloques ahora. No somos el mismo bloque. ¿Y eso tiene que suceder siempre en el Congreso? ¿Siempre un diputado o un senador tiene que pertenecer a un bloque? Sí, sí, si no pertenece a ninguno es un monobloque. Ah. Tipo, es una persona sola que está alineada en tal lugar. ¿Por qué nuevos estos? Estos se llaman... Porque antes eran frente de todos, todos. Creo que uno se llama Unidad Ciudadana y el otro frente nacional, no sé cómo poronga se llaman, porque a fin de práctico no le importa a nadie, lo inventaron. No, por supuesto. Lo pusieron a yo los nombres, está Mayans, así, sin duda, ¿cómo poronga le pongo? No sé, frente nacional, pop, ya tengo que... esto es una atrocidad. No, 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 para... Esto es una atrocidad. Bueno, saco esto, pará, saco esto. No, 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 cinco minutitos más quiero... Cinco minutitos. Escuchá, ¿qué pasa? Vos ahora tenés primera minoría y segunda minoría. O sea, entonces vos lo cagaste a Luisito Juez. Claro. O sea, los del PRO que estaban esperando diciendo, bueno, nosotros no cagamos por minoría, viene al frente de todos y le dice, no, nos dividimos, no, no nos ponemos de acuerdo en nada, no, no pensamos nada que ver lo mismo, así que van dos nuestros. Con lo cual, ahora lo maravilloso que pasa... ¿Quieren hacer la dos mil... No, lo maravilloso que pasa es que todos los que estaban festejando en una pata el bidonazo de Rosati, ahora están diciendo, qué atropello, qué atropello a las instituciones. Vamos a hacer una marcha, no, esto es inaceptable. Y ahí digo, dejate de joder, hermano, ¿entendés? No, si vale lo otro, vale esto. Si vale lo otro, vale esto. No se puede llorar por todo. O no podés, lo peor que te digo, no, capaz podés llorar por todo, capaz podés ir por la vida llorando y decir que todo es un atropello institucional. Bueno, sería coherente que alguien que diga, le parezco una barbaridad eso y le parezco una barbaridad. Exacto, lo que nunca puede pasar, que es lo que pasa todo el tiempo en la política argentina, es que la gente dice, Rosati estuvo perfecto, y ahora dicen, Cristina va por todo. Y vos decís, hermano, dejate de joder, te dividieron un bloque, se hace todo el tiempo, estamos grandes, ¿viste? Veía tweets de, no sé, gente, Maxi Ferraro de la coalición cívica, no sé ni por qué es ese nombre, mayúsculas, no pasarán, dejate de joder. Es tipo, es medio papo, viste, sea un diputado honesto, boludo, dejá de llorar. ¿Y esto cuándo se define, Tomás? Ya, ahora, está pasando ahora, de hecho hay un estado de confusión total en Cámara de Diputados porque Massa no hizo lo mismo, el tema es que en Diputados no te daba para partir igual el bloque frente de todos, querer hacer ahí lo mismo es una de más, ya te engolosinate con la jugada, querés meter tres, no metas tres. La realidad es que hoy el Consejo de la Magistratura, es decir, quien define quién es juez, va a seguir bastante trabado, porque incluso aunque lo tengas a Rosati de doble presidente, vos necesitás una mayoría de dos tercios para mover jueces y todo. Entonces, la gran tragedia a nivel institucional es que el sistema judicial funciona peor por estas cosas. Te iba a decir eso. No mejor. Si el videojuego permite que pasen tantas cosas por el costado del videojuego, quiere decir que está medio mal armado. Está medio mal armado. ¿Cómo todo el tiempo estar buscando eso? Buscando el alternativo raro de, no, bueno, yo me bajo, pero porque de esa manera me pasa lo otro y yo hago... Hay que escribir de vuelta las reglas. Exacto. ¿Y quién tiene que escribir de vuelta las reglas? La política con consensos. Y hoy por hoy lo que está más difícil es de consensuar, incluso en el trazo grueso, ¿entendés? Incluso entre gente que piense diametralmente distinto por agarrar y decir, bueno, está bien, pará, no me voy a poner de acuerdo nunca con vos. Pero es como poronga crees que tiene que funcionar el sistema judicial argentino. No, tiene que estar el mío. No, bueno, ya está, no se puede entender. Eso es lo tan difícil. Y te lo digo de vuelta, siempre la misma aclaración. Prescindiendo de mi propia ideología, yo no estoy diciendo quién me gusta más. Estoy diciendo que es preferible que funcione de alguna manera antes que ninguna, ¿viste? Sí, 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 es el famoso. Se me quedó el auto, que arranque y después veo. Que arranque, boludo, que arranque. Así que es un escándalo igual, es minuto a minuto. Yo lo único que lamento es que nos va a quedar para la próxima a resolver la inflación. No me la contesto más. Porque... ¿Qué? Es que la realidad conspira para que no podamos resolver la inflación, boludo. Es que te vengo todo el día con el consejo. Me compré un auto en cuota ahí, señor Fredo. Yo te la resuelvo, boludo, pero también necesito... La semana que viene, sin falta. La semana que viene, sin falta. Sin falta. Por favor, te lo pido. Sin falta, boludo. Olvídate. No, boludo, porque del otro lado la gente también quiere saber la inflación. La gente quiere resolver la inflación. Sí, por supuesto, Tomás. La semana que viene hacemos inflación con Tomás Rebord. Vamos a la pausa. Vamos a escuchar Hijo Díscol. De Hijo Díscolo, fin. Mientras Alfredo y Germán hacen esto. Una pantalla, miren y hacen... No. Ya venimos con más.